Comensajes como estos, los ediles de las diferentes comunas de Valledupar se manifestaron por las calles de la capital de Cesar diciendo no a la privatización de Endupar. Bueno, estamos primero que todo cumpliendo un deber como ediles de la ciudad en la Comuna 1 de acompañar a la ciudadanía, sobre todo alzar nuestra voz, en que no se privatice una empresa de servicio público como lo es Endupar y que mucho menos un elemento vital como el agua caiga en manos de privados y decidan qué hacer con el agua, las tarifas, a veces hasta indiscriminadamente como ya tenemos experiencia con las privatizaciones en Colombia. ¿Qué pasaría en una ciudad como Valledupar si se llegara a presentar esta privatización? Valledupar creo que necesita, primero se garantice un mínimo vital de agua, las regiones, los corregimientos necesitan ese derecho básico, la privatización de una empresa de servicios públicos como Endupar que tiene salvamento con una buena gestión porque para eso obviamente un alcalde, una autoridad municipal está en el deber de cuidar el patrimonio público de las y los valduparense, eso conllevaría obviamente a que las tarifas se alcen y una propuesta es primero que salvaguarden a Endupar y que no caiga obviamente en manos de privados. ¿Usted cree que las autoridades, la administración le ha prestado atención que todavía se puede hacer algo para que no se privatice? Estamos a tiempo, si el alcalde demuestra un talante democrático de diálogo con la ciudadanía, escuchándola y escuchando las propuestas de las y los trabajadores de Endupar, de los líderes comunales, se puede llegar a un consenso de que no se logre la privatización de Endupar y la vuelvan un negocio y no un derecho el agua en Valledupar. Estamos diciéndole no a la privatización de la empresa pública Endupar para que no sea entregada a la empresa EPM de Medellín. Estamos hoy diciéndole no con los ediles del municipio de Valledupar, con la mesa de usuarios de la cual somos miembros y la comunidad en general y presidentes de Junta de Acción Comunal y líderes sociales. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques